Y entonces le dije, no, no, si a mí no me gusta hacer clickbait Ah, hola, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a lo que es League of Legends What the fuck, ¿por qué estamos en League of Legends? Porque, como pueden ver, este es un video que encontré por ahí de Flash jugando League of Legends Flash, ¿quién es Flash? Es literalmente el mejor jugador de StarCraft del mundo Indiscutiblemente el mejor jugador de StarCraft del mundo Y aquí lo vamos a ver jugando League of Legends, destrozando este juego Pero parece que no mucho porque no compré ítems, ni absolutamente nada Parece que se le olvidó comprar ítems Vamos a jugar sin ítems, no, ya empezamos mal, ya empezamos muy mal No, para partir los minions No, empezamos muy mal Bueno, veamos ese farmeo de los dioses que debe tener farmeando bajo torre como todo un pro el señor Flash Vamos a farmeando, no, 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 pero ese no, no, ya no lo farmeaste, no No, empezamos muy mal Después se va a reponer, estoy seguro que después se va a reponer como todo un pro Como todo un pro, como estoy seguro que va a pasar Bueno, por lo menos nos está fileando Lo que se puede rescatar es que por lo menos Flash No, 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 no está dejándose morir acá No, no, WTF, no No, 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 no Eso, tiró la ulti, se salvó, se salvó WTF, no, no tiene ni Flash, no tiene nada No Lo va a matar, matalo, va a matar, va a matar al Echo, va a matar al Echo No, no, uno por uno, uno por uno, se llevaron uno por uno WTF, no No, 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 no Te asculpa del jungla ¿Cómo quieren? No, no puede ser ¡Ah! ¡Hantel! 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 Tiene que salir de ahí ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! Bueno, quizás en línea no pasa mucho Pero ahora sí se viene el Shido, gente Ahora sí se viene el Shido Aquí se viene el Super Gank ¡Que arbot lane! ¡Le tiro la ulti! ¡Flashé a Jinx! ¡No! Se viene el TP por encima WTF Pero lo pueden dar vuelta, todavía no pueden dar vuelta ¡No! ¡No lo pueden dar vuelta! ¡Le cae la ulti! ¡No hay un Tânacora! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! 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 Bueno, la kill no es que importa en tanto Lo que importa son los objetivos Así que está muy bien Flash en este momento Intentando defender lo que es la torre del medio, la torre de mid, claro Así que no creo que pase No, WTF, no, 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 de nuevo, no Se comió todo, literal Oh, no puede ser Yo me sigo a tirar a la torre igual Ya, veamos que tal la teamfight Vamos que tal la teamfight, focus on mid Bien, focus on mid, buena ulti de Lulu por ahí Lula, digo Lulu, bien, muy bien Oh, murieron dos, no, uno, bueno, todavía no A la Jinx, a la Jinx, a la Jinx Nol se salvó por nada Nol, mi flash Si, persigui la, persigui la, persigui la, está muerta Persigui la, persigui la, persigui la No, ya fue, no, no, ya fue Sale de ahí, sale de ahí Nol No, 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 no Eso no fue una buena idea, claramente no No, encima, matió a Caitlyn No Incarriable este team, ah, incarriable el team Toda culpa del team Mira, encima, el support se lleva la kill, no puede ser Incarriable este team Bueno, seguimos con los objetivos Es el momento de detener al equipo rival De que se va a dar a varón No pueden hacerse varón en el equipo rival No podemos dejar que eso pase Así que a Flash con todo su APM A detener al rival de que se va a dar a varón No, le cayó la golpe de nuevo No, Flasheo, no, le cayó el Pantheon encima No No, 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 no No, 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 no No, incarriable el team Todo culpa de la Caitlyn Tiene que hacerse que va a pelear la Caitlyn No, no puede ser No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Todo culpa del team Todo culpa del team Incarriable Mi Flash nos puede carrear Bueno, esto parece ser la última teamfight de la partida Vemos qué pasa Vive al Lissin en todo el equipo del enemigo Se larga de ahí Ulti del 1 por ahí Cae Pantheon Chugwave en contra 4 jugadores Pero no le hace nada de daño Porque está super por detrás Flash, what the fuck No, la chica se salva de nuevo por los pelos No hace absolutamente No muere, no muere, no puede morir Dive de Pantheon No es que hace el Dive de Pantheon Absolutamente nada No hace absolutamente nada Muere inmediatamente De forma muy miserable Y parece que se salvó de nuevo el equipo de Flash Intenta hacer algo por ahí El Jarvan creo que se llama ese Sí, y muere inmediatamente Bueno, por lo menos se están suicidando de a poco Y se le está yendo el varón Supongo que rápidamente Así que son momentos de respiro Ojalá que la dé vuelta Vamos, yo sé que la voy a dar vuelta Yo sé que esta sea vuelta Yo sé que sea vuelta Bueno, veamos si Flash Y sus 5 minions Y sus otros 4 minions Logran defender La torre de top No, LOL Oh, pero es que la desaparecieron Inmediatamente No alcanzaron a tirar ulti La Lulu No, el Echo No, Flash No, la ulti Uy, se salvó por muy poco Quedó literalmente como a 10 de vida 10 de HP Se salvó como a todo un pro... No, WTF, no No, 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 no... Oh, no, 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 no... No, 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 no... Así, tal cual Con todo lo que ha fídeo Flash En esta partida No puede ser No puede ser Yo todavía tengo fe Todavía le damos vuelta Todavía se da vuelta gente Yo creo que está 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 guiando Está guardando los verdaderos skills Para el último minuto Para hacer el comeback épipo Así, el comeback de la vida Bueno ahora si parece ser que se viene el engage final Flash pidiendo ayuda desesperadamente a los 4 minions que tienen el team Cae Divea a Eko Y le cae con toda la E creo que es Divea le tira el stun, cae con el escudo también Cae con su ulti pantheon por ahí Chuck wave a 3 personas Pero muere inmediatamente, no hay nada más que hacer Nani y los otros minions mueren mucho más rápido que el De todas maneras se cae completamente destruido en plan Debe estar puteando a todo su tiempo en este momento No, WTF Desinstalar LOL, ok LOL Eso estuvo muy feo Muy muy feo Bueno nos devolvemos a StarCraft de donde nunca teniamos que haber salido Estamos en remasterizado Flash vs Jade Dawn La reacción que tuvo Flash cuando nos salió Jade Dawn fue muy buena Bueno empecemos, veamos que tal Esta la grabamos segura Esta 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 easy Esta esta tirada Quien es Jade Dawn? Quien lo conoce? Mejor jugador del mundo En 3, 2, 1 Miren, miren, miren Bueno ya con todas las mutas Han llegado unos cuantos mutas Grupo de control por aquí por allá Medica en un grupo de control Marina en el otro Empezamos, empezamos Vamo, 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 vamo WTF Que esta pasando? No! Miren, no! No! Creo que cayó un solo muta Con todos los marines que perdió cayó un solo muta No! Lloraron de rayos Se metieron los mutas No puede ser WTF Desarrolla el irradiar por ahí Scan por aquí por allá No, no tiene esa base Excelente Excelente, hay que matarlo rápido Hay que metárselo rápido Hay que empezar rápido a moverse Porque si no Se puede poner feo en cualquier momento Ahí están los mutas Hay mucho muta Creo que será mucho muta No! Pero ahí cayó uno Oh, que buena, que buena Ahí cayó uno, ya Vámonos, vámonos, vámonos Ya! Guardiánes, no! Ya se empezó a poner muy fea la cosa WTF No! El irradiar, muy regolino El irradiar, muy regolino Pero llegan los mutas No puede ser! No! El split, el split No puede ser que hayan guardianes Ya, no puede ser tan pronto de guardianes WTF LOL, WTF LOL, están haciendo pebre La base flash y no puede atacar No puede salir de ahí Y tiene dos bases, apenas tiene dos bases Le rompen la expansión No puede hacer mucho más No! No! Y los guardianes siguen vivos Y están haciendo LOL Como mueren esos marines Mueren muy rápido No pueden hacer mucho Y hay mutas más encima A pegarle a los Saiyans Beasel Hay de todo LOL, Nani, WTF ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cae el primer Saiyans Beasel Va caer el segundo Los marines caen apenas van llegando Así no logran ni pegarle A los guardianes Pero no Ahí como que el número de guardianes Retrosillo bastante Retrosillo mucho No, no nos vamos a tirar el segundo Esto no puede hacer Por qué no hay El segundo El cúpulo de Gioca111 confirmado, lo vieron aquí primero gente, lo vieron aquí primero No, pero ahora ya sí que le cayó todo a su putísima madre, ahora sí que sí, ahora sí va a empezar a perder base este Pero uff, pero uff, cómo va a empezar a perder base, miren, 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 miren Ese Dark Swan igual muy ricos por ahí, pero no, ya no hay salida, esto es mucho, esto es demasiado ya para el pobre J-Dong Ya se volvió muy feo, ya está muy muy feo, miren la de base que tiene Flash ahora Ahora sí, ahora sí, ahora sí, este es a lo que me refería con lo de Mejor del Mundo Esto era a lo que me refería gente, no, no, no a la médica en el búnker, eso fue un, creo que fue un glitch del juego Creo que fue un error del juego lo que vimos, pero esto sí que era a lo que me refería, esto sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, esto era a lo que me refería gente, no, what the fuck, no, no, pero qué está pasando No, what the fuck, esto no, esto no era lo que tenía que pasar, no, dónde salieron esos ultra No, no, pero hay mucho marine, hay demasiada marine, sí hay demasiada marine Yo creo que van a poder contener la ultra muy fácilmente, no, what the fuck Sí, yo creo que sí, hay mucho marine, hay demasiada marine Ojito que hay un Defiler, ojito que el Defiler, ojito que el Dark Swarm, no puede ser, no, no, what the fuck No, what the fuck, y el Irrabiar, ¿dónde está el Irrabiar? Ahí cayó el Irrabiar, están todos súper maletidos No, está muy tenso, what the fuck, pero qué rayos va a pasar Con este ejército, muy miserable que tiene por ahí atrás, no creo que logré hacer mucho en realidad O en realidad sí, uy, el Irrabiar la sangre que le cayó a todo eso Uy, el Irrabiar la sangre, caen los escáneres por aquí, por allá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? De un momento a otro se veía en el bolsillo la partida para Flash y ahora como que no tan segura Pero ahí están, bien, bien, muy bien con el Irrabiar ahí Y decía GGJ-Tong Easy peasy, men Easy peasy Eso es a lo que me refería, eso es a lo que me refería, gente, con la de... Nunca mejor dicho